Gracias José Luis Miranda por estar en video, Nelson, Fabián, Zapata, Orellana Zapata, ingeniera, perdón, ahora sí que estaba con una foto que parecía que estaba en modo video, muy engañada, no, 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 va a disculpar, Bueno, hoy día nos vamos a limitar a corregir el práctico, ¿ya? Solamente eso, van a presentar el práctico los que han elaborado y a la próxima semana vamos a hacer una revisión y tendríamos que coordinar el primer parcial. El primer parcial es presencial, ya, no solamente el primero, todos los exámenes y eso quiero coordinar con ustedes, cuando lo quieren dar, porque tenemos que avanzar después ya método simple, tenemos que avanzar sensibilidad para el segundo parcial. El primer parcial es todo lo que hemos avanzado hasta ahora, ¿no? Metodográfico, método analítico. Encontrar, ya sea, maximización o minimización, método gráfico, método analítico. ¿Quieren darlo en horario de clase o quieren darlo un sábado? Yo preferiría, si se pudiera, como una opción, el sábado lo más temprano posible para no ir, como yo vivo lejos, no sé, es una opción, digamos. ¿Dónde vive usted? Si se puede saber. No, por el hospital japonés, tercer anillo, pero es que... Disculpe, le dicen, contraria a la opinión de mi compañero, sábado yo trabajo, trabajo en la mañana todos los días, de lunes a sábado, entonces yo no podría, a no ser fuera en la tarde, sí, por todo. No se preocupe, ¿sabe por qué me río Orellana? Porque yo cuando pasaba clase, cuando era estudiante como usted, vivía a 25 kilómetros de la universidad. Y por eso me río, como usted me dice, en el hospital japonés y... Pero eso me causa gracia por la experiencia que yo tengo. Este... A ver, a ver. Es un martes, tenemos para darlo... Vamos a practicar el próximo jueves y el examen, entonces... Yo creo que para no estar perjudicando ni haciendo cosas que tal vez no puedan perjudicar a algunas personas por trabajo, que por cualquier otro motivo. ¿Les parece si lo damos el próximo martes? Este jueves practicamos. Y el próximo martes damos el examen, voy a programar para que me ayuden o me... Me den un lugar donde podamos estar lo más cómodo y lo más distanciado posible. Si se diera la oportunidad que sea al aire libre, pues belleza, ¿no? Así vamos a ir ya y nos vamos a... Vamos a tener la oportunidad de conocernos, jóvenes. ¿No? ¿Qué les parece entonces para el próximo martes? Martes... ¿Perdón? Martes 3 de marzo. ¿Martes de marzo? Mayo. A ver, sí, martes 3 de mayo. Mayo. ¿Qué lado son como? En el horario de clases, ¿no? Sí, en el horario de clases. Ahora, si podemos antes, mejor, ¿no? Si podemos antes, mejor. ¿Tienen clase antes de esta materia? Todos los que están aquí ahorita, por ejemplo, puede ser que empecemos a las 8, para que no se nos haga muy tarde, ¿no? Para que empecemos de 8 a 10 de la noche. ¿Puede ser? ¿Alguien tiene otra clase a esa hora? Sergio Luis, ¿me iba a escribir algo? ¿Iba a levantar la mano y iba a decir algo? Sí, estaba pensando que sí, está bien a esa hora. Uy, ¿y por qué? Para que tampoco salgamos tan tarde. Bien, ¿y por qué no lo dice? Pues no, no puedo leer su pensamiento. Es que estaba hablando con el micrófono apagado. Sí, ya me di cuenta. Ya, entonces, quedamos así para el próximo martes 3, el primer parcial, ¿ya? Todo lo que es maximización, minimización. Yo creo que ya han tenido la oportunidad de ver todos los videos, ¿no? Se los he pasado a los videos, tanto de maximización como de minimización. Y es un video súper, súper detallado, muy explícito, paso a paso, donde les explica todo lo que ustedes tienen que hacer, ¿ya? Entonces, lo único que necesitaríamos, jóvenes, no necesitamos calculadora ni teléfono. Solamente serían su hojada donde van a desarrollar su ejercicio, lápiz, borrador y bolígrafo. Nada más. ¿Ok? Y si quieren llevarse de colores, ¿no? Para hacer las gráficas, mejor todavía. Ya, entonces, vamos a empezar con el tema del práctico, que me imagino que todos lo han hecho. No voy a revisar solamente el práctico de minimización, nada más. A ver, ya voy a tomar la lista correspondiente primero, para que aquellos que quieran salirse ya lo puedan hacer. Gracias. 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 Y está primero mejor, ¿no? Gracias. Gracias. ¿Es práctico de minimización? No lo hice sinceramente en general. Bueno, puedes retirarse si quieres. Ni tampoco hice el primero, ¿no? Puedes retirarse si quieres. No hay ningún problema. Los que ya estén nombrando ya pueden retirarse porque solo me voy a limitar a revisar los prácticos hoy día, ¿ya? El jueves vamos a practicar y el martes el examen. A ver, ¿está Antelos Rojas o Luis Fernando? No está, ¿no? Anel Joven Ryuji Marco. No está, ¿no? Bartolomé Ramos Hans Angelo. ¿Está? Presente. ¿Su práctico? ¿Es lo hijo? Sí, le comparto pantalla. Ok. Bueno, se le dio la opción de compartir pantalla. Ok, ya está. A ver. Sí, ya está bien. Excelente. El primer ejercicio nos pide minimizar. Tenemos cuatro restricciones. Ya. Y de las cuales, dentro del espacio factible, tenemos tres puntos. Esos tres puntos son 0, 10, 5, 4, 15, 0. Y para cada uno encontramos sus respectivos valores. Y como nos pide minimizar, la solución óptima del primer ejercicio es 620. Sí, ya está bien. Ya está bien. Está bien. Y el segundo. Ajá. Nos sale esta gráfica y tenemos cuatro puntos. Y la solución óptima sale 9.100.000. Y del tercero, una figura triangular, ¿no? Y con tres puntos. Ya. La solución óptima salió 8, en este caso. Ok. Ok. 8, y es... Para X, 0 y para Y, 2. Ya. Vamos a revisarlo, ¿ya? Ya. Ok. Muchas gracias. ¿Quién más? Voy a ver, sería Bartolomé, ¿no? Sí. Candia Flores, Fernando. No hay. Castro Mercado, Carla Patricia. Tampoco. Choque, Cáceres, Paolo César. Tampoco. Los que no presenten, jóvenes, pueden retirarse, porque ya tomé la lista. Copa, Ureña, Yamil Alex. Presenta. No lo terminé todo. Ya. ¿No hizo nada? Hice dos ejercicios. Preséntelo, pues, joven. Es preferible. ¿Quieres compartir? Sí. Ya, puede compartir. Aquí está el primer ejercicio. Ya. En el cual, primero, terminamos. Siempre vamos a trabajar en el cuadrante positivo, porque no hay producción negativa, ¿ya? Es mayor o igual a cero. Además, me guié por el video para tenerlo más en cuenta. Ya. Y aquí sacamos todos los puntos primeros del cuadrante de 10, y punto 3, en el cual sería toda esa línea. Ok. Y aquí, punto 6 al 15. Luego sacamos el minimizar con cada punto del punto A, punto B, que sería 0, 10, 5, 4, y 15, 0. En el cual mi mínimo sería el punto B. Ya. Y el ejercicio 3, podemos ver que aquí sacando sale el punto A, 0, 4. Ya. 3, 1, y el punto C, 6, 0. Bueno, el punto B se saca de la siguiente manera, restando las dos restricciones que nos dan, y saldría 0, y podemos ver que el mínimo sería el punto C. Ok. El punto B. Muchas gracias. Es Copa Ureña, ¿no? Sí. Ya. Cordero Pisa, Malú, Eulis. Cruz Quispe, Luis Alberto. Presente, ingeniera. Voy a presentar el práctico. Ya. Ya. Aquí está el primero, aquí está el primero ejercicio, que me sale el punto, la parte, ¿no? Y en la parte mínima me sale la opción B, que es 0 y 14. Ya. Y en la parte gráfica, ¿no? Sí. Tiene que coincidir, obviamente, el punto de la parte gráfica con el punto de, tiene que estar, eso le voy a ir aclarando en el examen, que lo voy a tomar muy en cuenta, ¿ya? El gráfico tiene que coincidir con el análisis que ustedes hacen. Ya. Aquí hice unos cálculos, calculando también, sale igual, 9.100.000, parte mínima, y ese sería el primer ejercicio. Y ahí vamos por el segundo ejercicio. Haciendo aquí, cada despeje de cada uno, entonces me sale la parte mínima, 0,2, que es, sale a 8, que es mínimo, y la parte gráfica se ve más o menos, ¿no? El 0,2, ¿no? La opción A sería entonces. Ya. Y luego, el último ejercicio sería, haciendo paso, calculando el punto A, ¿no? Sacando cada uno los datos, entonces hemos calculado, este, la parte mínima, 5,4, que es la A, como mínimo, y 620, ¿no? En función de los puntos, en cada uno, digamos, ¿no? Parte mínima. Eso sería todo. Ok, muchas gracias. Ya. Cusi, Mamani, Abimael, 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 Delgadillo, Montenegro, Walter. Presente, persona. Ya. ¿Va a compartir? Lo tengo incompleto, así solamente tengo la 1 y parte de la 2. Por lo menos presente la 1, es preferible que tenga 30, que tenga 0, ¿no? Ok, ahí está la comporta. No, 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 no. No, 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 no lo hice en papel pero ahorita talento de internet lo puedo hacer ya lo puedo presentar un ratito si por favor ya ok Falín Roca Briango Josué Galván Vega Nelson Fabián lo hizo si ya de una vez este es el ejercicio de una restricciones no sirve esto como gráfica y el menor punto que es el menor valor es 620 por lo mínimo después fue el otro que de este no había así que lo dejan menor que y mayor que salió esta gráfica salió en estas direcciones y de ahí ya fue lo que me salió de un nuevo 9.100.000 y del último igual fue casi lo mismo y con acá me salió 8 la próxima clase vamos a revisar cada uno de estos ejercicios ya ya ok muchas gracias eso sería todo si gracias hasta luego joven hasta luego usted Nelson Vega Calván Vega Nelson Fabián Gutiérrez Rivera Lady Zenaida Lady Zenaida lo hice lo voy a compartir ya 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 aquí está el primer ejercicio ya los cálculos necesarios para hacer la gráfica aquí está la gráfica donde se encuentran los tres puntos ya y los tres puntos me salió el punto de donde se encuentra la solución óptima en el en el punto 5 4 y el mínimo 620 ok es el ejercicio número 1 el 2 es este aquí está su gráfica y aquí están los puntos son 4 puntos y el punto de donde se encuentra la solución óptima es en el punto 0 14 y el mínimo 9 millones 100 mil es el ejercicio 2 y este es el ejercicio 3 de igual manera sus cálculos su gráfica donde encontramos 3 puntos y de ese la solución óptima está en el punto T que es 0 2 y el mínimo es 8 ok vamos a revisar todo el ejercicio como le digo la próxima clase ¿ya? bueno muchas gracias le dicen la idea ¿no? Coyta Cruz Iván Lenin Iglesia Godoy Diego Justiniano Albano Miguel Ángel Lenstorff Heredia Ivana Loaiza Lavard Reynard yo ingeniero por presentarle disculpe ¿cómo se llama? Lenstorff ay ya vámosle comparta por favor aquí lo tengo te hice el número 1 porque tuve muchas dudas al hacer los otros 2 aquí está la fusión mi área de región factible y bueno aquí realicé lo que son los puntos la intersección de A B y C y luego de ahí saqué una solución óptima el cual da como el resultado para mí que sería los puntos de intersección A y A45 ok no se preocupe que lo vamos a ver a la próxima clase ¿ya? pero por lo menos quería que lo hagan que sea mal pero que lo hagan ¿ya? ok muchas gracias uno nomás hizo ¿no? ok muchas gracias Lengstor ok lo hagan a la barden Reymar presente ingeniera ¿ya? ¿hizo su trabajo? sí sí lo hice vamos puede retirarse si quiere Lengstor también le dicen hasta luego hasta luego salió aquí saqué aquí montamos las restricciones saqué los puntos de puntos en el área ¿no? del gráfico y me salió que la minicción es 620 en el ejercicio 2 como era muy grande el número lo dividí entre 10.000 para que sea más pequeña y aquí están las restricciones los puntos y el mínimo me salió 910 en el último lo mismo pero el mínimo me salió 8 o sea cortaron las restricciones aquí está la gráfica los puntos en la gráfica este es mi área y el mínimo me salió 8 que sería en el punto B ya eso nomás son los 3 muy bien muchas gracias Loaiza Maraño Hurtado Rosa Andrea sí presente aquí está ¿lo hizo? mira se le colgó ¿se le colgó? sí sí es que está desde mi el lo puede ver sí este es el ejercicio 1 ese color naranja sería mi región factible la solución óptima la solución óptima me dio el punto B que sería 620 el X sería 5 y 4 ok el segundo ejercicio es este que este sería su región factible este color en naranja el punto el punto el óptimo sería el inciso D sería 9 millones 100 mil X sub 1 sería 0 y X sub 2 sería 14 ok muy bien y este es el ejercicio 3 este sería la región factible con un triángulo la solución óptima sería C que sería 8 y X sub 1 sería 0 y X sub 2 sería 2 ok muchas gracias ya muchas gracias señorita Marañón Hurtado ¿no? ya Miranda Vázquez José Luis ahora le comparto ok si se nos acaba el tiempo por favor nos volvemos a conectar al mismo link ya para terminar de corregir ¿listo? ¿se ve? totalmente ok ok el primer ejercicio ya este punto del 5 4 me dio como mínimo 620 ya que factible sería todo esto acá para arriba luego el segundo ejercicio la región factible esta parte y me dio 9.100.000 en el punto 0 o 14 y el tercero la región factible sería esta zona y en el punto 0.2 el mínimo 8 y eso ok muchas gracias Miranda Vázquez José Luis ¿no? sí ok Moyo Ayón Waldo Franz Muruchi Ramos Silva Navia Terraza Brian Oliver Orellana Zapata Luis Enrique Quiroga Rebollo William Gabriel Roja Galindo Claudia Elizabeth Romero Montenero Carlos Gabriel Saja Ágreda Carlos Santellana Durán Sara Nicole Sarmiento Noia Camilo Silvestre Lambertini María Pamela Suárez Sandoval David Andrés Sí presente Ya vamos por favor Ya enseguida compartimos Fíjense que nos está quedando Ah tenemos 6 minutos aprovechamos por favor rapidito Ya para la pregunta 1 la había apelado en una restricción entonces me salió todo mal para la pregunta 2 este el que está el gráfico de la raíz factible me sale 9 millones en mil como el mínimo para x1 8 y x2 2.8 aproximadamente para la pregunta 3 aquí está su gráfico me sale el valor mínimo de 8 para x1 0 y x2 2 ya eso sería todo muchas gracias Sandoval Suárez Sandoval Torrico Valdés Vázquez Yamil presente ingeniera ya ¿Se puede ver? Sí El primer ejercicio me salió como mínimo 620 esta es la región factible y para los puntos este x igual a 5 y y igual a 4 Ok El segundo ejercicio este me equivoqué en un punto debería tomar este acá y tomé este acá así que me salió distinto al mínimo debería ser 9 mil 9 millones 100 mil y el tercero aquí está la región factible y el mínimo va a salir 8 para el punto x0 y y2 Ok muy bien muchas gracias estamos con Torrico Vázquez ¿no? Sí Velarde Vargas Carolina Visa Valier Miguel Ángel presente Ingeniera de una vez Abimael Cudi va a presentar Sí ya ya la acomodé Ok Copa Ureña también va a presentar ¿Se ven no dije? ¿Ah? ¿Se ven no? Ya lo presenté ¿Me puedo ir entonces? Sí pueden irse pueden irse bien vamos aquí está la gráfica con todas sus restricciones con todas sus restricciones